La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, hermanos y hermanas, estar una vez más aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal Televida, Canal Católico de la Familia. Y además de la oración, poner su caridad en acción. Donen por este canal lo que usted pueda. 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos. Aquí todo es recibido. Y si no puede donar económicamente, siga orando y también puede llamar al canal y hacerse voluntario. Aquí hay un voluntariado. Aquí se reúnen muchas personas a orar por el canal, a trabajar en las liturgias, en los retiros. Aquí hay un montón de formas de servir. Así que te animo a que si no sabes en qué parroquia congregarte o si tu parroquia la sientes fría o si estás bien en tu parroquia y quieres empezar a hacer algo diferente en la fe, ánimo, acércate por aquí. Y aquí hay un montón de formas de seguir contribuyendo y sirviéndole a los hermanos. Está bien, te esperamos por aquí. Bueno, hoy vamos a continuar en este programa con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, basados en el libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. El hermano Salvador Gómez resumió a la luz del Evangelio de San Juan 70 cualidades humanas de Cristo. Él propone que si nosotros las conocemos y las practicamos, la incorporamos a nuestra manera de ser, la incorporamos a nuestro accionar, al hacer día a día, pues nos llegamos a parecer a Cristo. Y esto ya llevo casi un año, entre programas y programas, llevando la serie. Pueden encontrar la serie ordenada en el canal de YouTube de Televida. Y les puedo decir yo, como fuente, porque me paro aquí a comunicar, a transmitir esta característica, gracias a este libro del hermano Salvador, soy el que más, es decir, uno más de los que la practica. Y definitivamente este libro también me ha estado transformando. Funcionan, los invito a que también puedan adquirir el libro en las librerías católicas de aquí, de Santo Domingo, o también en la página del hermano Salvador Gómez, oficial. Pueden conseguir el libro Plenitud del Ser Humano. Esto transforma. Si eres de los que formas grupos de desarrollo y de crecimiento personal, este es un buen libro para estudiar en grupo y hacer secuencia, hacer tertulia de debates y de discutir temas. Esto es como si fuera un libro de liderazgo. Se le está haciendo una radiografía a la vida de Jesús y se le están extrayendo las distinciones que lo hacía a él humano y cómo vivió como humano. Está bellísimo, está interesantísimo. Así que los invito a que formen grupos, a que formen comunidad y que estudien este libro Plenitud del Ser Humano. Hoy vamos por la cualidad número 56, Plenitud del Ser Humano. Cualidad 56. Tomamos el fragmento del Evangelio de San Juan que el hermano Salvador del cual extrae la cualidad. Cualidad 56. San Juan 12, 27 y 28. Dice así. Ahora mi alma está perturbada. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si ha llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. He glorificado y de nuevo le glorificaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cualidad Jesús nos enseña a tener una actitud nueva frente al dolor y el sufrimiento. La primera actitud, la más humana, la más común, es decir, Padre, líbrame. Pero Jesús nos enseña a decir, Padre, que se glorifique tu nombre. Mira, esta cualidad que es aceptar el designio de Dios, es aceptar el devenir del Señor. Es uno de los misterios de fe que más nos desafían a nosotros los cristianos. Porque a pesar de vivir apegado a lo que Jesús invita, a pesar de vivir lo más apegado a lo que el magisterio de la iglesia nos indica, a pesar de estar viviendo en comunión con la iglesia, con el Padre, con la Santa Trinidad, con la comunidad, con tu cuerpo, con tu familia, mira, claro, todo de acuerdo a lo que tú crees. A pesar de eso, el dolor y el sufrimiento, más el dolor que el sufrimiento, están presentes en nuestras vidas. Y eso, si a ti, hermana, si a ti, hermano, todavía no le has encontrado la madurez en la fe del dolor y el sufrimiento, es tiempo que indagues un poco más. Es probable que el Espíritu Santo te revele el conocimiento de por qué nosotros debemos sufrir. Si tú no has tenido esa revelación que no es necesariamente didáctica, que no es explicativa, sino una conciencia de que lo entiendo, el dolor está en mi vida, pero a pesar del dolor también veo y experimento el amor, la presencia, la providencia, la protección del Señor también en mi vida, entonces es momento de que busques apoyo y que indagues y que en tus oraciones explícitamente le pidas, le solicites al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te dé conocimiento para tú entender, aceptar, experimentar y servir de fuente y apoyo para las personas que experimentan dolor en su vida. El dolor, cuando no encuentra consuelo, cuando se hace muy prolongado, entonces se convierte en sufrimiento. Y Jesús vino a liberarnos del dolor y del sufrimiento, porque antiguamente el sufrimiento más perenne que había en la humanidad, ahí en el interior, que muchas personas no lo sabían explicar, pero estaba ahí, era el miedo a la muerte porque no tenían otra esperanza, no sabían qué más podía pasar después de ahí. Y entonces, esta vida física que es tan finita, y en aquel entonces mucho más finita, mucho más corta, porque los avances de la ciencia han permitido que se prolongue un poco más la vida del ser humano, ahora el promedio de vida del hombre es unos 78 años en algunos países, en este país también, el de la mujer es un poco más amplio, 82 promedio también puede llegar, pero en aquellos entonces se dice y se ha estudiado que a lo que más llegaban los hombres y las mujeres eran a los 60 años, a los 50 años. Ya usted puede ver qué corta, qué corta era la vida para ellos. Y entonces, sabiendo de una vida corta y no teniendo información y esperanza de qué había más allá de la muerte, el miedo más terrible, más sufrible que tenían era el de la muerte. Y por eso, por eso, desde aquel entonces y hasta ahora, nosotros celebramos que Cristo venció la muerte, que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal en el cielo, en la presencia del Padre, donde habrá una eucaristía que nunca terminará, que con los ángeles y los santos alabaremos al Padre y disfrutaremos de la luz, de la belleza, de la gracia, de la completud, de la plenitud de estar en su presencia. Señores, es a lo que todos debemos aspirar, a estar en el coro celestial que le cantemos al Padre. Señor, perdónenme, pero yo me he visto en el coro y he visto mi lugarcito ahí y he mirado para los lados. No conozco a nadie, pero yo siento que este es mi lugar y estoy cantando, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué hermosura. Te invito a que tú también te veas en el cielo frente al Padre, te veas gozando de la plenitud de estar en la presencia de Dios. Bueno, me desvié del tema, pero es que es tan brillante y tan maravilloso hablar de ese momento tan hermoso de estar en la presencia del Padre. Y Jesús, que tiene conciencia de esa situación, pero también tiene conciencia del dolor que le espera, le pide a su Padre, mira Padre, si es posible, aparta de mí, pero que se haga lo que tú digas. Y del cielo le confirmaron, se hará, glorificaremos al Padre, se glorificará. Bueno, y termina Jesús aceptando, aceptando su dolor. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos los cristianos, aceptar la voluntad de Dios, sabiendo de que todo cuanto pasa en nuestra vida, todo, todo es porque el Señor lo permite y así lo quiere. Le atribuyen a un físico muy conocido, Albert Einstein, la frase de que todo ser humano debe preguntarse en un momento de su vida si cree que vive en un mundo amistoso u hostil. Si cree que vive en un mundo amistoso u hostil. Cualquiera de las dos cosas que crea tendrá la razón. Eso mismo hago el paralelo de hermano, hermana. Si tú, en fe, que se puede transformar en una confirmación, si así el Padre también, tú pidiéndoselo, lo considera. Te he revelado. Todo cuanto tú creas que, si tú terminas creyendo que todo cuanto pasa en tu vida procede del Padre, entenderás los momentos del dolor. Y si crees que no procede del Padre, entonces vivirás en el sufrimiento y en la confusión. Es que saber que el dolor es parte inherente de la vida después del pecado original, aparte de que es una conciencia y una madurez y es una gracia, también es una madurez en la libertad, en la aceptación. Es decir, ¿sabes qué? Como consecuencia del pecado de mis padres originales, el dolor en mi vida terrenal es inherente, es inseparable. Porque en nosotros está instalada la insatisfacción. Él siempre querer más y Él siempre buscar más. Y eso nos produce frustración, confusión, dolor, insatisfacción. Solamente aquellos que por gracia y por mucho trabajo oración, pues se desapegan de la expectativa, se desapegan de lo carnal de este mundo y se conectan desde la tierra con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, experimentan aquí en la tierra esa completud. Que aunque hasta los que los han martirizado, en el mismo acto del martirio, disfrutan. Disfrutan, 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 porque saben el premio y saben lo próximo que sigue para su vida. Les voy a leer lo que Salvador, el hermano Salvador, resume aquí, nos trae en unas líneas en su libro. Todo coopera al bien de los que aman a Dios, Romanos 8.28. Si eres de los que crees que tu vida está en las manos del Señor en todo momento, así será. Si no crees que es así, adivinas qué. También así serás. Porque como quiera estás en las manos de Él, pero tienes elecciones, tienes elecciones. Y una de las elecciones que tienes por hacer, elecciones de escoger, elegir, es cómo tú interpretar lo que pasa en tu vida. ¿Cómo interpreto lo que pasa en tu vida? ¿Cómo interpreto lo que pasa en mi vida de lo cual no tengo control? Mira, hay mucha gente que tiene mucha preparación, o tiene mucho dinero, o tiene muy buena formación. Y aspiran y pretenden a querer controlar todo en su vida. Viven controlando completamente su presente, aspirando a que su futuro sea como en sus mentes y en sus corazones aspire ser y llegue a ser. Y hay mucha gente que logra grandes cosas por ese nivel de organización, por ese nivel de preparación y de trabajo. Y es hermoso ver esos resultados de gente muy organizada. Pero también experimentan. Otros han experimentado, y tú puedes ser uno de esos. O tú conoces personas así, que habiéndolo planificado todo, habiéndolo organizado todo, habiéndolo capacitándose por todo, haciendo la previsión económica de todo, nada funciona. Nada, nada, nada sale como lo han planificado. Porque es una ilusión creer que nosotros tenemos el control de todo. Es una ilusión. No importa tu preparación, no importa tu capacidad económica, no tienes el control de casi absolutamente nada. Nada. Y entonces, cuando los cristianos hacemos conciencia de eso y sabemos que toda nuestra vida está en manos del Señor, entramos en un estado como en un domo de gracia, que entonces puede empezar a suceder lo que nosotros aspiramos, porque empezamos a entender lo que Dios aspira de nosotros y empezamos a actuar en consecuencia. Y cuando tú actúas en consecuencia del que te inspira a actuar, no te equivocas. Y cuando tú haces tu hacer, tu accionar, de acuerdo a lo que Dios espera, no hay frustración, no hay equivocación, hay aceptación, aunque las cosas no salgan del todo como tú querías. Es como cuando obedecemos a papi y a mami, que a veces tenemos que obedecerlo en cosas que no nos agradan, pero al final nos satisface obedecer a papá y a mamá. A veces tenemos que obedecer a papi y a mami en cosas que no nos agradan, que no queremos, pero al final experimentamos la satisfacción de la obediencia. Así pasa en la vida. Santa Catalina de Siena nos dice, lo trae el hermano Salvador en el libro, Los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, no saben que todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con ese fin. Dios no hace nada que no sea con el fin de salvar al hombre. Y cuando habla del hombre, no habla tan solo de tu vida y de la mía individual. Porque cuando nosotros entramos en el cuerpo místico de Cristo, dejamos, si estábamos conscientes y viviendo en la fe, dejamos de ser nosotros y nos convertimos en Cristo. Y Cristo es el cuerpo. Y Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, cuando estás consciente que forma parte del cuerpo místico de Cristo, lo que te pasa a ti, aunque tú aspiras y aunque seas tú el que lo esté sufriendo que no te pase, ya no es tan solo para una causa o consecuencia tuya nada más. Es el plan salvífico de la humanidad, del hombre, del ser humano. Es difícil de entender. A mí se me olvida muchas veces. A mí se me olvida como a ti. Y entonces, cuando debemos orar y decirle, Señor, fortaléceme la fe. En medio de este dolor, en medio de este diagnóstico, en medio de esta situación económica, en medio de este miedo, en medio de esta preocupación, Señor, fortaléceme la fe. Para aceptar, para entender que esto viene de ti. Y que esto es por un bien más allá de lo que yo pueda ver, oler, probar, sentir, oír. Ayúdame, Señor, a ver el bien más allá de lo que pueden percibir mis sentidos. Ayúdame, Señor, a entender tu plan más allá de lo que mi mente pueda ver y entender. Ayúdame, Señor, a aceptar tu plan de amor para la humanidad, más allá de lo que mi corazón aspira que es yo, tú, sentirnos bien siempre. Porque está instalado en nosotros el querernos sentir bien siempre. Pero en el plan general del que ya hemos formado parte, al llamarnos cristianos, bautizándonos, comulgándonos, comulgando, viviendo como Jesús invita, proclamando su nombre, su vida y la salvación a través de su resurrección. Entonces, sabemos que, como a Él, nos tocará una cruz, nos tocará un dolor. Pero como a su Hijo, que murió, que primero sufrió, después murió, no nos deja ni en la cruz, ni nos deja sepultados. Nos levanta y nos glorifica. Pero hay que madurar en la fe. También, aquí nos dice Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija diciéndole, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que parezca, en realidad es lo mejor. ¡Guau! Cuánta fe el de este hombre. Por muy malo que parezca, en realidad es lo mejor. Yo hoy puedo dar testimonio de mi vida, de cosas que en mi pasado reciente, cinco años atrás, yo consideré que era lo peor que me pudiera estar pasando. Y hoy puedo decir y asegurar que fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Fue lo mejor, fue lo mejor. Si hoy, hermanos, hermanas, probablemente estás pasando por una situación muy difícil, un quiebre económico, la ruptura de una relación, de un matrimonio, de años, con hijos grandes o adolescentes, el quiebre de un negocio, la pérdida de un empleo, el diagnóstico con una enfermedad terminal. Bueno, hermanos, puede ser este el quiebre, el quiebre. Un quiebre es un evento fuera de tu control que te saca de la rutina, que te saca de tu hacer cotidiano. Ese quiebre que se puede estar produciendo en tu vida puede ser el que interrumpa tu vida para que entonces tu vida empiece a hacer el cambio que debió hacer mucho tiempo. Lo cantamos en el pregón de la Pascua. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Oh feliz quiebre. Oh feliz divorcio. Oh feliz diagnóstico. Oh feliz separación. ¿Qué mereció? ¿Qué produjo? ¿Qué causó que tú estés hoy en los pies de Cristo? Porque no está salvando la empresa. No está salvando la relación. No está salvando. Está salvando tu alma. Y con la salvación de tu alma, probablemente la salvación de toda su familia, y no tan solo probablemente de toda tu familia, sino probablemente de generaciones futuras y venideras. ¿Cuánta gente pudieran estar llegando a los pies de Cristo gracias a ti? Gracias a ese quiebre que tuviste en un momento dado que te trajo a Cristo. Así que hermanos, hermanas, aprendamos como Jesús, a aceptar en medio del dolor, de la confusión y del sufrimiento, el dolor, sabiendo que tú y que yo formamos parte de un team, formamos parte de un equipo. Concluyo con lo que dice nuestra Santa Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia no son con frecuencia, conocidos. Solo al final, cuando tengan por fin nuestro conocimiento, solo al final, cuando tenga fin, solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos cara a cara a Dios, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través del drama del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Hoy tú y yo tenemos un conocimiento parcial de las cosas. Dice Catecismo de la Iglesia numeral 314, que solo cuando estemos en presencia de Él, se nos será revelado todo cuanto sucedió en tu vida que hoy sucedió para que hoy estuvieras en ese sabat, en ese descanso eterno frente a Él. Que el Señor fortalezca tu fe, que te dé constancia en la fe, que te dé madurez, que el Espíritu Santo te dé regocijo, consuelo cuando estés en medio de la tribulación de las pruebas y del dolor. Ora por ti, ora por tu familia y pide al Espíritu Santo que te sea revelado lo que Dios espera de ti. Hasta un próximo programa, querido hermano, que el Señor me los bendiga siempre. ¡Gracias!